Bienvenidos a Botella al Mar. Por segunda vez hacemos este compilado de recomendaciones que corresponden al trimestre entre abril y junio de libros, discos y películas que no alcanzaron a tener un vídeo propio pero que nos importa que no queden olvidados y por eso queremos mencionar y por supuesto recomendar. Así que este será un capítulo de recomendaciones acá en Botella al Mar. Antes de ir con las recomendaciones en este tintero abril-junio quería mencionar que en el canal del Jardín del Pulpo donde también está alojado este vídeo pueden encontrar algunos registros de conciertos musicales que se hicieron en el 2016 en Chile Pianos y que los encontramos y para que no se pierdan lo hemos estado subiendo. Van cuatro y quedan dos así que para que le echen un vistazo están más ligados al jazz. Súper interesante ese registro. También les queremos mencionar que el Jardín del Pulpo participó en la creación de un videoclip que apareció hace poco y que es de la banda Bosque de Guayes. El vídeo se llama Madre Nutricia. Le ha ido muy bien, estamos muy contentos de ese trabajo que hicimos. Así que también les voy a dejar el link para que vean ese videoclip que hicimos en el Jardín del Pulpo y que es ya el tercer videoclip. Así que seguimos abiertos también a trabajar en eso. Al igual que otra vez vamos a comenzar las recomendaciones por las películas, luego por los libros y vamos a terminar con algunos discos. Les recuerdo también que la recomendación de cortometrajes están en otra playlist de vídeos donde además van los cortometrajes, así que también para que le echen un vistazo. Voy a partir recomendando películas que vi por primera vez y que me sorprendieron. Quiero partir recomendando una película de 1924, por lo tanto, es una película muda realizada en Hollywood, aunque es hecha por un sueco, Víctor Jostrom, que es su segundo trabajo luego de irse a trabajar a Hollywood. La película se llama He Who Get Slap y es la historia de un tipo que por un trauma se deja bofetear y es su show de payaso. Es una historia terrible. A quienes le interese el cine mudo, creo que esta es una de las películas que no se puede evadir. Y el protagonista es Lon Chaney, que siempre está espectacular, así que para que le echen un vistazo. La siguiente película es de un director que me gusta mucho, que es Jan Svangmayer. Es un checo, en general yo lo conocía por los cortometrajes. Este es su primer largometraje que yo no había visto y está basado en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Es su versión, ocupa la técnica Gaston Mouchon, él es como un referente con esta técnica, pero siempre muy oscuro. Tiene harto de surrealismo también. Es un genio este tipo, así que pueden ver sus cortos también. La siguiente recomendación también es de un director que me gusta mucho, que es Raúl Ruiz, el chileno Raúl Ruiz, que en el 2004 hace una película acá en Chile llamada Días de Campo. Es una interpretación bien libre de la novela de Federico Gana. Son dos viejos hablando, uno trata de entender lo que pasa. Al parecer están muertos, igual nunca se sabe, entonces hay un juego onírico también entre los vivos, los muertos, los recuerdos, los sueños. Es muy simple la película, se nota que no había tanto presupuesto, pero es bien interesante y bueno, siempre sacando a relucir como una chilenidad en la forma de conversar, en las anécdotas extrañas que aparecen. Es un realismo chileno, como le llamas a Raúl Ruiz. La recomendación siguiente es de otro director que me gusta mucho, que es Richard Linklater, norteamericano, que sacó esta película en el 2022, la vi en Netflix, con la técnica de animación, que ya él ya había hecho un par de películas así, como dibujando arriba de la actuación, un poco autobiográfica sobre su adolescencia. La película es Apollo 10 y medio, en inglés es A Space Age Childhood, y tiene que ver con su recuerdo e interpretación sobre lo que ocurría en la era espacial, que está toda la expectación por llegar a la luna. Entonces la historia es de un joven que le piden secretamente viajar también a la luna antes de la bolonza, por eso es día y medio. Y que bueno, un juego, finalmente una excusa para contar los recuerdos de cómo se vivía en aquella época, la tecnología de aquella época, así que es súper interesante. Linklater tiene esa capacidad de hacer diálogos y contar cosas de manera muy amena también. Así que bueno, recomendada también. Quiero mencionar brevemente algunas películas también que yo ya conocía, pero que ahora las volví a ver y volví a sorprenderme y ratificar de alguna forma que me gustaban. Quiero partir con 2001, Odisea del espacio, una película de 1968 del director Kubrick. Bueno, y esta película es un clásico no solo de la ciencia ficción, sino que de la historia del cine. Es una obra ensayística, es misteriosa, simbólica, a rato incómoda, uno trata de resolverla de alguna forma. Una película que hay que ver, por último, por cultura general. Kubrick elevó la ciencia ficción en esta película, además, con una banda sonora de música clásica. Es una película única y que, aunque no es mi favorita de Kubrick, sin duda es una película gigante. Basada también un poco en textos de Nietzsche, sobre todo con Zaratustra. Y bueno, es impactante visualmente. Así que si no han visto 2001, por favor, véanla también. Bueno, también volví a ver El Padrino luego de muchos años. Vi la trilogía completa. Yo le tengo un respeto muy grande a Forz Coppola y que, bueno, más que una historia de cáncer, también hay una historia familiar y, de alguna forma, de ver cómo se ha ido construyendo Estados Unidos. Hay altas cosas para sacar ahí de los personajes, el poder, cómo funciona el poder. Y bueno, se ha hablado tanto de El Padrino, en realidad, que no sé qué tanto podría abortar. También creo que es parte de la cultura popular, así que creo que también hay que verla si es que alguien no la ha visto. Y de las tres, la 1 y la 2, efectivamente, son superiores. A mí me gusta más la 1. Siempre me ha gustado más la 1. Ahora también, aunque la 2 también era una muy buena película, y quería un poco también defender la 3, que, a pesar de que es inferior a las otras, en mística y todo, echa muchos años después, y que se hizo con el fin de alguna forma de ganar plata, Forz Coppola necesitaba plata, y accede a hacer la 3. Sin embargo, ha sido muy vilipendiada, como que una mala película, y es por la comparación, más que nada. Entonces, yo creo que es una buena película, no al nivel de la otra, pero es una película que cumple, y que creo que cierra bien también la trilogía. Recomiendo en las 3. Y la última película que recomiendo, y que también me volví a repetir, es un documental chileno, del que ahora no voy a extender, porque va a ser el video siguiente, donde voy a hablar de esta película chilena, que es el documental La Flaca Alejandra, de Carmen Castillo, de 1994. Una película que ahora está cumpliendo 30 años, así que lo empujo también a que vean ese documental, para que también puedan dialogar con el video que haré posteriormente. Voy a continuar con una mini reseña, una mención sobre los libros que he estado leyendo estos meses, más que nada para que puedan saber de su existencia, si es que no los conocen. Y bueno, hay que contarles cuáles me gustaron también. Bueno, estos dos libros, al estilo pánico de Merecio García, y este de Criminal, de su primer año, es un libro de fotos, que lo armó Patricio Jara, y de estos hablé ya en otros videos, así que ahí les voy a dejar el link, por si les interesa. Bueno, voy a partir contándoles que leí esta novela, de Lorenz Maxwell, un chileno, se llama Daño Estructural, de la editorial Ayun, es un libro que salió el 2005. Bueno, es bien extraño porque cuenta muchas cosas, tiene como distintos registros, muchas de conversaciones en bares, en la calle, a veces me abrumaba un poco, pero tiene partes muy buenas también, pero es un ejercicio interesante, es su primera novela, un libro curioso, igual creo que es difícil de encontrar, Daño Estructural, y gracias al Jorge Marín que me prestó este libro. La siguiente mención, es un libro que me gustó mucho, es una novela gráfica, se llama El fantasma de Anja, es del 2011, de Vera Brosgol, que es una autora, una dibujante rusa, que fue inmigrante en Estados Unidos, y ella cuenta de alguna forma su historia de adolescencia, de desencajar, pero lo liga de alguna forma a una historia fantástica, donde se encuentra con un fantasma luego de caerse a un pozo. Está apuntada a un público principalmente adolescente, juvenil, muy entretenida, tiene humor, tiene misterio, suspenso, y creo que también resalta ciertos valores que son importantes dentro de la amistad, o de alguna forma de respeto entre la familia, o las diferencias generacionales. Creo que le puede gustar mucho a jóvenes que quizás no están tan cómodos en su ambiente cotidiano, y que puede ayudar a dar señales para encontrar ese lugar. Bueno, el libro debe estar hasta en PDF, pero ojalá lo puedan ver en físico, lo deben encontrar por ahí, porque al ser una novela gráfica obviamente mejora mucho la experiencia sensorial, ¿cierto?, con el libro mismo. Así que, bueno, yo lo regalé, así que no lo tengo ahora, pero lo recomiendo mucho para los jóvenes, puede ser un bonito regalo. El siguiente es un libro de poesía que leí, que me gustó mucho también, que apareció en el 2015 por la editorial universitaria, es Ni tallo ni renuevo, que es una compilación, una especie de antología, de tres autores, Alberto Rubio, Armando Rubio y Rafael Rubio. Para quienes no lo conocen, podrán intuir que son familiares, abuelo, padre, hijo, ¿ya?, tres generaciones, los tres poetas, los tres muy buenos. Es una particularidad dentro de la poesía chilena, a pesar de sus diferencias, en esta antología se logra ver un diálogo entre ellos, los tres, tienen algo un tanto hermético, pero también hecho con lo cotidiano. Entonces, es muy atractiva la poesía de ellos tres, espero hablar más de ellos alguna vez, pero quería mencionar que esta antología creo que es un muy buen lugar para comenzar a conocerlos. Esta antología la hizo Rafael Rubio, que es el único que está vivo, además. Así que un muy buen libro. El siguiente libro es un libro de biografía musical, podríamos llamarlo, Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, es de Cristóbal González, que fue miembro de Santo Barrio, líder, baterista. Este es su primer libro, después ha sacado más, yo tengo otros, pero este es su experiencia musical con la banda, un poco antes también, contando su influencia. Y es un libro que cuenta la escena también de una época, que es fines de los 90, cómo estaba funcionando un poco el mercado discográfico, el tema del nuevo rock chileno. Así que está interesante para quien le guste la música de Santo Barrio y la música chilena en general. Esta es de Editorial Masque, apareció el 2016 y como les digo aquí van a encontrar muchas anécdotas y material de lo que ocurría. También les quiero contar que leí Los viajes en el tiempo de Manpata. Este libro salió en el 2018, pero es una compilación de historietas que aparecieron en los inicios de Manpata cuando aparecía en la revista, en este famoso niño que viaja en el tiempo. Lo particular de esta edición, que son dos tomos, es que son los dibujos que hizo Oscar Vega, que fue el creador de Manpata y que después fue desarrollando Temo Lobos, que uno lo identifica más con Manpata. Pero hay algunas de estas caricaturas, de estos cómics, que lo hizo Oscar Vega. Entonces aquí recopilan esto, que tampoco estaba editado. Es una edición que agradecerán mucho los seguidores de Manpata por la nostalgia, pero que efectivamente es muy de aventura. Me gusta mucho ahí entre las que salen aparece una de pirata. Es un libro que me hubiera gustado leer a mí de más niños. Así que también creo que también puede ser un buen regalo. El último que les quiero mencionar es un cómic también. Se llama Galvarino. Es de una saga, son cuatro. La saga se llama Guardianes del Sur. Esto está hecho por la dupla de Sebastián Castro, que es el que hace el guión, y Guido Salinas, que es el que hace los dibujos. El libro es precioso. Está muy bacán contar la historia de Galvarino de manera muy épica. De verdad fue un acierto lo que hicieron. Esto es del salario del 2018 y de ahí cada año se fue sacando uno. Ahora pueden encontrar la saga completa. Y no quiero hablar mucho porque creo que luego que lea lo otro, espero hacer un capítulo dedicado a la saga completa. Seguramente muchos lo ubican, los que están ligados al cómic. Yo que no soy un ducho en eso. Bueno, me ha parecido genial esto, así que una sorpresa de hecho descubrirlo. Para terminar, quiero compartir algunos discos que he descubierto. Se los voy a ir mencionando desde el más antiguo hasta el más nuevo. Así que voy a partir con dos discos de jazz. El primero es uno de 1968 de The Sonny Chris Orchestra. El disco se llama Sonny's Dream, Verse of the New Cool. Bueno, Sonny Chris es un saxofonista norteamericano que viene del Bebop y que, claro, se empezó a poner que es más raro. Y este es un disco bien propositivo, bien moderno, digamos. Y está súper entretenido. Para los que les gusta el jazz es un poco más raro. El siguiente, también un disco muy interesante, que seguramente los conocedores, los conocedores de jazz, ya lo ubican, al igual que el anterior. Es un álbum de 1973. El disco se llama Conference of the Beers de Dave Holland Quartet. Dave Holland era un contrabajista inglés que tocó con un montón de famosos, quizá lo más ubicable es que estuvo en disco de Miles Davis. Así que este contrabajista, en base a un poema sufi, genera este concepto de la Conferencia de los Pájaros. Y que, claro, ya es un jazz más avant-garde, también mucho más experimental. Y que está súper bueno también para los que les guste ese tipo de jazz. El siguiente es el disco debut de Cecilia Todd, una artista venezolana. Este disco se llama Pajarillo Verde. Fue importante dentro de la música venezolana, del folclor, de las raíces, porque también se hizo popular. Entonces se acercó a gente a esta música, en la música llanera. Es un disco muy bonito, con un muy buen repertorio de estas interpretaciones. Así que se los recomiendo. Me encantó este disco. De 1974. En Pajarillo Verde de Cecilia Todd. El siguiente también es de 1974. Es de Janko Nilović. Es un turco que tuvo padres serbios. Aunque su carrera se desarrolla principalmente en Francia. De hecho, el nombre del disco está en francés. No sé si lo voy a poder pronunciar bien. Es Readness Contemporains. Algo así. Y claro, ya es un álbum más ecléctico. Entonces este pianista arma esto con una especie de orquesta. Y parece mucho una banda sonora. A veces muy estruendosa. Este disco me gustó mucho, mucho, mucho. Así que se acerca mucho a la música que me gusta a mí también. Como experimental, pero claro, con orquesta. Está súper bueno. Así que también se los recomiendo. El siguiente disco también es de 1974. Es de un artista más conocido. Aunque este disco yo no lo haya escuchado. Me refiero a Bob Marley and the Wilders. El disco se llama Natty Dread. Seguía a Bob Marley en Jamaica. Con el tiempo se fue a Inglaterra definitivamente. Luego de los atentados. Y grababan en Inglaterra. Pero todavía están en Jamaica. Bueno, luego de la salida de Peter Toch y Vanny Weiler. Que eran miembros importantes en The Wilders. De alguna forma el rumbo de The Wilders y Bob Marley se centra más en Bob Marley. Comienza una línea que se iba a ir desarrollando de una visión más personal, tal vez, de Bob Marley. De a poco se va volviendo más íntima con su cosmovisión. Y este disco, claro, es mucho más... En producción mucho más depurado que los discos anteriores. Es un poco más internacional. Y ese camino también se va a ir cimentando con el tiempo. Que era importante, digamos, a partir de este disco. Pero tiene este tema muy bueno. Por ejemplo, sale No Woman No Cry. Pero su versión original, que no es la que seguramente todos conocemos. Porque la que se hizo más famosa es la versión en vivo. Que tiene más arreglo, etc. Esta es mucho más simple. Pero este es un muy buen disco de Bob Marley. Natty Dread. Vamos a saltar ahora algunos discos más modernos. Este disco me gustó mucho también. Este disco también es de un rock psicodélico bien entretenido y con un sonido muy moderno. Es una banda australiana de rock que se llama Psychedelic Porn Crumpet. Y este disco se llama High Visceral Parte 2. Hay una parte 1 que yo no he escuchado. Así que debiera escucharlo. Y este disco, como les digo, muy lisérgico. Pero muy energético también. Así que también se lo recomiendo a quienes les guste el rock. Y sobre todo el rock psicodélico. El siguiente también es un disco muy reciente, del 2019. Y tampoco se aleja de Los Hicos del Hijo. Aunque con algunos toques más progresivos. Una banda curiosa que está compuesta por Les Claypool. Que es el líder bajista, vocalista de Primus. Con Shen Lennon. Que es el hijo de John Lennon con Yoko Ono. Entonces ambos crean este proyecto. Que se llama The Claypool Lennon Delirium. Y el 2019 saca este disco que se llama South of Delirium. Es también muy interesante en la búsqueda de atmósfera. Es un trabajo de indagación musical. Además se notan en estas dos personalidades. No se tapan, sino que se complementan. Y incluso creo que logran hacer un sonido nuevo. Así que también un muy buen disco. También se los recomiendo. Bueno, mi última recomendación va para a quienes les guste ya la música más pesada. Esto es una banda escocesa. Pero ligada más al metal. Hay harta furia, harto enojo con letras sociales. Pero es como un post metal. O con algo progresivo. Es muy furioso. Y bueno, una banda que desconocía. Su nombre es Ashen Spire. Y el disco Hostile Architecture. Es del 2022. Y es su segundo disco. Échenle una oída. Está muy power. Así que ojalá que siga esta banda. Bueno, esas son mis recomendaciones. De este abril, mayo, junio. Que me sirven también de alguna forma de apunte a mí. Esta sección se llama Tintero. Justamente que son las cosas que van quedando. Y que no alcanzo a recomendar. Pero aquí, por último, le hago un repasón. Espero que alguna de todas estas cosas le haya interesado. Siempre hay todos los links. Quedan aquí mismo. Así que los pueden ir a revisar. Y bueno. Habrá otro entonces. Julio, agosto, septiembre. Así que ahí volvemos a repasar. Eso sería. Yo soy Lucho. Y esto fue Botella al Mar.